Fin de semana, mientras las miradas apuntaban a las graves acusaciones por corrupción contra el presidente Pedro Castillo, la presidencia del Consejo de Ministros aprobó el decreto supremo que prohíbe la realización de marchas. En este documento se declara el estado de emergencia en el país por la COVID-19, por lo que quedan suspendidas las reuniones, eventos sociales, político u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas como las marchas. Para el exministro del Interior y abogado Walter Albán, esta decisión del Ejecutivo podría extenderse por un largo tiempo. Lo que ocurre es que ya esta situación que precisamente pretende impedir que puedan producirse estos desplazamientos, marchas de protesta, etc., vienen estando restringidas o suspendidas desde tiempo atrás. Yo diría que lo que ha ocurrido ahora simplemente hace pensar que, por supuesto, que quieren mantener esta situación indefinidamente. Además, asegura que esta medida podría poner en peligro la vida de los manifestantes, ya que la policía no podría brindar las medidas de seguridad. No están prohibidas. En otras palabras, lo que no hay son garantías para que estas reuniones o este tipo de actividades puedan producirse. Esta situación, según el especialista, podría desencadenar enfrentamientos entre la ciudadanía y la policía, terminando incluso con la muerte de inocentes como Inti y Brian durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino. Las circunstancias de esa naturaleza ya están, de alguna manera, colocándonos en el límite. Y lo que se exige es que siempre la actuación de la autoridad sea proporcional, sea razonable, no afecte derechos ciudadanos más de lo que pueda resultar estrictamente necesario. Vamos a suponer, pueden detener personas, etcétera, pero no que ocurran hechos como los que en aquella oportunidad tuvieron lugar. La muerte de personas, el secuestro de otras y también las lesiones que sufrieron muchas personas. Por su parte, jóvenes y adultos se mostraron en contra de esta nueva disposición que aseguran recorta sus derechos. Está mal, pues, porque al gobierno no le conviene que haya marchas, porque si va a ir a marchas, todos vamos a salir contra el gobierno. Si no lo van a autorizar, entonces estamos en un estado, pues, recontra dictatorial, porque eso tiene que ser autorizado por el gobierno del Ministerio del Interior, para eso tenemos al Ministro del Interior. Me parece fatal de su parte que haya prohibido las marchas, haya prohibido que la gente alce su voz, ¿para qué? Para poder generar un cambio y, pues, pienso que no debería ser así. Supongo que para él es conveniente prohibirle a la gente que alce la voz, porque no le va a hacer nada bien a él. Hasta el cierre de este informe, ningún ministro se ha pronunciado sobre este decreto, que estará en vigencia por un periodo de 32 días. Roberto Aguilar, el joven empresario que obtuvo...